¿Cómo ocultar publicaciones de Facebook de otros sin bloquear? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación la puedes descargar o a su vez actualizar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos, pues como tal, a nuestra aplicación de Facebook. Perfecto, una vez aquí, pues nos vamos a ir a la parte de menú y aquí te van a aparecer estas opciones. Entonces, pues la primera opción sería irte a tu perfil, buscar a tu amigo, al cual nosotros queremos pues silenciar como tal las publicaciones. Vas a dar un clic en los tres puntitos que se encuentra al lado de la casilla de mensaje y aquí mira, nos van a dar varias opciones como llamada de audio, videollamado, siguiendo, ver amistad, reportar perfil, entre otros. Entonces, pues simplemente vamos a dar un clic en donde dice siguiendo y aquí pues simplemente vamos a dejar de seguir a esta persona. De esta manera, pues no la vas a bloquear, simplemente la vas a dejar de seguir, pero aún así vas a poder ver las publicaciones cuando tú desees, ¿sí? Entonces, otra opción sería básicamente hacerlo desde las configuraciones, sí, pero es un poquito más tedioso. Entonces, la primera opción es la que te acabo de dar, listo, y esta te va a servir de mucho. Entonces, aquí también puedes observar otras opciones las cuales te pueden ayudar, pero eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Sin nada más que decir, hasta la próxima.